La producción de una de dos visitó el barrio José Hernández, donde Joaquín, Micaela y Maite nos presentaron a sus pequeñas y variadas mascotas. Hola, me llamo Joaquín y quiero mostrarle a mí todo el tubo y a mi chinesa. Tengo un amigo que vende puros animales y él me mostró eso y me gustaron, me gustaron y ché, ché y hasta que me los compré. Hola, somos Micaela y Maite y queremos presentarles a nuestras mascotas. Bueno, ella es Wendy. Ella es Tina, que ha tenido cachorritos, son dos machos y se llaman Pompi y Teddy. A Tina la tengo hace, sí, por ahí un año, por ahí, porque me la dieron como unos tres meses, que me la regalaron y mis tías. Y, bueno, porque yo quería un perro, entonces, bueno, me la regalaron. Y después la queríamos hacer tener para ya castrarla, entonces, y, bueno, la hicimos cruzar con un macho que se llama Nacho y, bueno, todos sus cachorritos. Bueno, a Wendy la tengo hace, tiene cinco meses, hace poco que la tenemos, creo que dos meses, por ahí uno. Y, bueno, y nosotros queríamos un perro porque teníamos otra y se murió de viejita, entonces mi papá querían otro. Y como mi hermano quería, quería un perro, bueno, la buscaron. Buscaron, complicado, porque nosotros queríamos que sea hembra y había puros machos. Queríamos esta raza, como yo la conocía, Maite, y me gustaba el perro de ella, yo lo tenía. Queríamos una raza parecida y, bueno, la encontramos y a mi papá le gustó y la compramos. Bueno, chicos, gracias por venir a visitar a nuestras mascotas. Bueno, chicos, gracias por venir a visitar a nuestras mascotas. Saludo a una de dos. Ah, el programa a una de dos. Ay, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Bueno, chicos, gracias por venir a visitar a nuestras mascotas. Un saludo grande al programa. Una de dos. Un beso. Chau, suerte. Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste marzo.